Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, segunda semana de abril. Semana del 8 al 14 de abril, inclusive en este caso te tocó a vos Virgo. En Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja Rider White Rosacruz, los arcanos mayores. Completamos la lectura con baraja Rider White Holograma, sacamos dos consejos del Tarot o Yosén y por último una conclusión con baraja Lenorma. Como siempre digo, Virgo, conectá con el mensaje que te da el Tarot, que se adecúa a tu vida, a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiano o virginiano. Te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada, perdón, lo pincho ahí arriba, ahí. Así tenés mucha más data, si todavía no lo viste. Y si tu luna y ascendente son Virgo, este vídeo es para vos. Que siente expareja de Virgo, qué piensa, qué hará al respecto. Vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo mi vídeo semanal o cuando hago los streaming Tarot en vivo, así te avisa cuando estoy online contestando preguntas. Si tenés algún amigo o amiga que sea de Virgo, compartí este vídeo. Y no te olvides de darme tu apoyo con un like. Para lecturas privadas ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Muy bien. Vamos a sacar las cartas Virgo. Empezamos por arriba. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bueno, ya salió la energía predominante que es la estrella dos veces. Ahora vamos a ordenar bien las cartas. Muy bien. Y sacamos los oráculos. Tarot Osho Zen. Ahí está. Perfecto. Vamos a sacar por acá arriba. Despacio. Creador. Muy bien. Sacamos conclusión con la norma. Montaña. Bueno, vamos a empezar. La energía predominante que estoy viendo. Me sale dos veces la carta de la estrella. Bueno, este ex, esta ex no perdió su fe. Virgo, si sentís que lo que estoy diciendo conecta con vos. Claramente, puede ser una lectura espejo, ¿sí? Ok. Uno. ¿Qué es lo que está pasando? Y, este ex no perdió el ex no perdió. Y, este ex no perdió su fe. Bueno, sí. Sí, eso sería la energía. Así, como predominante. Signos involucrados Virgo, Virgo, Mesal Hermitaño Fuerte signo Virgo Capricornio, Scorpio Sagitario, Pisces Leo Bueno, claramente con que seas de Virgo ya esta lectura es para vos Vamos a empezar En cuanto a los sentimientos, Virgo No he perdido la fe Es una persona que realmente se sintió enamorada Que te entregó el corazón, eh Cien por cien Es una persona que te recuerda muchísimo Un corazón que anhela y que siente que en algún momento van a volver a conectar Me sale, bueno, el siete de oros El caballero de espadas El, bueno, las cartas de movimiento salen invertidas Así que estamos viendo acá una persona que hasta te diría que sintió que dio más de lo que se da a sí misma Ocho de bastos, una emperatriz Creo que es una persona que siente que se desvaloró por darte lo que querías Sentimentalmente hablando, es una decisión tomada la situación Sabe que de la única manera de que haya un cambio es que cada uno viva ahora su vida por separado Es una decisión tomada Yo creo que es una persona que sigue estando triste Que sigue causándole mucha pena, sí Más que nada el tema de los proyectos rotos y viene por ese lado Pero que sigue adelante con su vida Yo veo que es una persona que vive su vida de manera plena, sí Con la ausencia que, bueno, duele por momento Pero eso no le impide seguir evolucionando, para nada En cuanto a lo que es la mente, bueno La mente del ermitaño es la mente de una persona que Quiere tranquilidad en su vida Y esta persona la tiene Tiene tranquilidad, estabilidad Se quiere tomar las cosas con calma, con paz interior Se ve que es una persona que hace meditación Que está muy positiva Está muy positiva O sea, esta persona claramente puede ser el signo de agua Porque, bueno, oa un signo muy intuitivo Porque habla de, bueno, más allá de que mi apego al pasado exista Voy a encomandar todo al universo y que él disponga Sí El caballero invertido de oro Yo creo que, bueno, es una persona que dijo Hasta acá doy Ahora, a seguir adelante A preocuparme por mí Sí, 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 sí Acciones a futuro, Virgo Me sale La rueda de la fortuna invertida El sol invertido El juicio invertido Y la fuerza Cuatro arcanos mayores La fuerza habla mucho sobre Como las ganas de luchar con valentía O la valentía que tiene esta persona Pero después todas las cartas de acción invertidas Yo creo que acá hace falta que pase agua bajo el puente, Virgo Acá todavía no se produjo una sanidad interior un 100% Ni tanto como para tu ex, ni como para vos Acá se necesita barrer, 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 barrer Hasta que quede limpio Porque si no, el día que se encuentren Se vuelvan a sacar los ojos Porque recriminan cosas que dolieron Y por eso hay que curar Por eso hay que curar, Virgo Tiene sentimientos No perdió la fe O sea, después la carta del juicio invertido Que es la carta de la resurrección De lo que viene por ley divina invertido Porque la acción está bloqueada Una persona que está cerrada ante la idea Que es, bueno, el distanciamiento y la separación No sé cuánto hace que te separaste, Virgo Si esto ya tiene un par de meses Perfecto Perfecta esta lectura para vos Si es hace muy, muy poco No sé si aplicaría con vos, Virgo Te digo la verdad Porque hay mucha acción de decisión tomada Y cuando recién, recién te separás No sé, no No veo acá una acción así Tan intrínseca Entonces si te separaste hace unos días No creo que esta lectura aplique Pero si ya tienen unos meses Sí, claro que sí Aplica perfecto Lo digo más que nada Para que no pienses que quizás nunca más te va a hablar O que ya se terminó por completo Ese es el tema Creo que, mirá, sí Más te digo Si te separaste hace poco Hace poquito, poquito Tipo una semana Unos días Sale que Esta persona está siendo muy visceral Por ejemplo Así que tranquilo, tranquila Porque es muy probable que puedan hablar Pero si salen peleas también Por eso, más que nada La quiero orientar a alguien Que ya esté separado un tiempo Que creo que es el momento De analizar De curar De pensar si realmente Con la cabeza más fría Si tan Era para tanto De empezar a valorar También Creo que Acá habla mucho de un ex Que no se sintió valorado O valorada Para nada Al contrario Como que Las fuerzas que puso Fueron en vano Sí Carta de Soyo Sen Me sale el creador Y despacio Bueno La carta de Soyo Sen Que te salió el creador Está hablando De empezar A meterte En una vida más espiritual En todo sentido En todo sentido En la alimentación En la manera de pensar De ser todo Que abras un poco más la mente Y despacio Bueno Habla de una situación Que se va a mover A tiempo divino Pero se va a mover Porque esto se mueve No está estático La tortuga Despacio Lento Depurando Limpiando Sanando Si haces Meditación O bueno Limpiezas Lo que es el tema De los chakras Es el momento justo Es el momento justo Si Y la carta Yo ser la montaña Bueno Yo creo que Con esta carta Estamos hablando De Un Nuevo golpe de aire Si Una nueva Así Movilización Creo que Para algunos Podría ser Que tengan Así Alguna data O algo Que les recuerde A esa persona O que vean Las cosas Ahora entiendan O Como que Llega un golpe De oxígeno Que te hace Entender O sea De una vez Por todas Claramente Que es lo que pasó Si Así que Estén Perceptivos Mis virgos Estén Meditando Fijándose Porque bueno Claramente Es momento De dejar el orgullo A un costado Y empezar a evolucionar A aprender A cambiar Hábitos A cambiar Maneras De dirigirse A las demás Personas A entender Que somos No somos Solo un envase Con órganos vitales Tenemos Un alma Que hay que cuidar Y bueno Hay que respetar Muchísimo Muchísimo Al ser humano Creo que es una persona Que no se sintió Valorada Así que si esto Aplica a vos Claramente Bueno Hacerme a culpa Si querés Que regrese tu ex Vas a tener que Claramente También depurar Tus cosas Tus cosas Que no van Para una relación Tiene sentimientos Esta persona Y no perdió La fe Así que imagínate Cuando hay una persona Que no pierde la fe Y que sabe Que en algún momento Van a conectar Tenés tiempo Tienes tiempo y libertad Para evolucionar Y bueno Es muy probable Que esta carta Quizás la semana Que viene O la próxima Salga al derecho Y ahí ya te estoy diciendo Que son almas gemelas Así que van a conectar Muy pronto También la rueda De la fortuna Invertida Es porque Se va a estar moviendo Todo muy lento Así que Acoplate A esa energía Que es La energía De bueno Sanar Bien Virgo Dejame en los comentarios Que opinás De esta lectura Si conecto con vos Contame Me encanta leer Los comentarios Que me dejan Mientras que sean Con buena onda Genial Si todavía No te suscribiste Hacelo ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con ese like Y nos vemos Muy prontito En el próximo video De expareja Segunda semana de abril Hasta luego